Música Hoy nos encontramos en Torroc, un pueblo malagueño de la Axarquía, un pueblo con monte, valle, mar, un pueblo que tiene además de las migas, un plato gastronómico muy malagueño, tiene una fama mundial para quien los visita y se quedan a vivir en él. Y es que es, o tiene, o mantiene a nivel natural, uno de los mejores climas de toda nuestra incomparable Costa del Sol. Ven y a través de las cámaras, acompáñenos. Música La historia de la comarca está ligada indudablemente al paso de los árabes por estas tierras que le confirieron, no solo su nombre, también sus costumbres y culturas. Su nombre parece poseer del árabe, Torroc, que significa torre, pero su origen es muy anterior a la invasión musulmana. El clima extraordinario de esta villa está considerado como uno de los mejores del continente europeo. Y al tener como pueblo costero, monte y mar, ofrece al visitante una diversidad muy interesante a la hora de escoger el apetecible relato a quienes nos desplazamos sobre todo desde las grandes ciudades. Su casco antiguo guarda el sabor arquitectónico de los pueblos andaluces con sus casas blancas, sus motivos solares y sus calles, algunas estrellas, empinadas, sinuosas. Torro se encuentra a 120 metros de altitud sobre el nivel del mar y a 46 kilómetros de Málaga capital. Tiene una extensión de 50 kilómetros cuadrados. Torro seño es su gentilicio. Dolores, ¿y usted también vive en esta calle? Yo vivo frente, en Puerto del Sol, número 8. Yo he nacido aquí en Torroc y cada vez que vengo me vuelvo loca con mi pueblo. Pero claro, el pueblo ha crecido mucho y lo están arreglando a trozos. Porque lo que dice del cementerio a la carretera nueva la han arreglado y la han puesto muy bonita. Pero hay calles muy abandonadas. Otras están mejores, pero otras están muy abandonadas y muy dejadas de la mano. Y hace falta que se den cuenta de varias calles más. Torro no ha podido olvidar sus raíces, siendo la pesca, la agricultura y la ganadería la fuente de ingresos más importante del municipio. Si bien no podemos olvidar que desde hace algunos años, el principal sustento de estos municipios en particular, y en general del país, posiblemente sea el turismo. El casco antiguo de esta villa azárquica está constituido por casas unifamiliares con aprovechamiento originales del terreno, que obligan al protagonismo de sus calles empinadas y sus numerosos escalones. En su núcleo urbano podemos comprobar la reminiscencia árabe, reflejada en sus calles, casas, plazas y rincones, donde la luz radiante descubre la blancura de sus casas, con la fondosidad colorista que nos ofrecen las flores, cuidadas generosamente por los vecinos en macetas y arriate. Pueblos fenicios, romanos, árabes, cristianos, cuentan con un importante legado que con el paso de los años se ha ido implantando en toda la azarquía. Civilizaciones que han dejado huella para la posteridad en esta villa, que cuentan con un encanto muy especial debido a su aroma montañero, sin olvidarnos para nada de su salinero y azul mediterráneo. Ambas casualidades, unidas a la bondad de su clima, lo hace acreedor a poseer título por nuestra parte, el de Santuario de los Alemanes. Todo esto, añadido a su rica gastronomía, ya su vino pertenece a esta ruta, y al trato agradable de su gente, lo hace un lugar muy acogedor. Los reyes católicos, otorgaron el título de muy noble y muy lialbilla a Torrón, y en 1503, una real cédula de la reina, autorizó la construcción de una torre en su término, para proteger la costa de los ataques de los piratas beberiscos. Los terrenos agrícolas se parcelan en huertas de elevada productividad, gracias a microclimas existentes, donde se cultivan productos hortícolas ornamentales, bajo los plásticos, conocidos por los invernaderos. Durante la época nazarita, siglo XIV y siglo XV, se deja sentir la influencia de esto, por la actividad que le imprime la industria de la seda, que se extiende por toda la comarca, e impulsa la plantación de los árboles de la morera. Y mira por dónde, callejeando por su entorno urbanístico, arquitectónico, antiguo, centro histórico, viste esto más. Nos hemos encontrado con un artesano, se está perdiendo, señores gobernantes, administradores, políticos, se está perdiendo esto, un residuo de nuestra historia. Y no ha atendido en su casa, la familia, nietos, bisnietos, hijos. Está haciendo sus labores en estos momentos, pero nos atiende amablemente, no sabemos ni cómo se llama, ni sus apellidos. Pues él no lo va a decir. Salvador Rico Jurado. Salvador Rico Jurado. Salvador, nos gusta hablar con las personas de todos un poquito, pero sobre todo, por ejemplo, para nuestros televidentes, que no conocen estos pueblos, y a sus habitantes, usted nació aquí, ¿de dónde es? Doy de aquí, pero de Torró. Natural de Torró. Natural de Torró. Sí. Hace 50 años, ¿estaba en las calles, te la regla y te lo mostraron, obra tan grande? Sí, estaba en Pedra, en Pedra estaba en las calles, y de Terrizo. Terrizo y Pedra. Terrizo y en Pedra, para entenderlo. ¿Qué está usted haciendo? Porque la verdad que tiene muchas cosas aquí, auténticas obras de arte artesanales. Ahora estoy haciendo un capacho. Un capacho para llevar uva, llevar chumbo, llevar de todo fruta. Pero me refiero a que es un capacho, digamos, pequeñito. ¿Eh? Es un capacho, pero el estilo pequeñito. Sí, pequeño, pequeño, de juego. ¿Esto a las bestias lo llevan mucho más grande? Sí, más grande, mayores. La calle donde vive este artesano, de los pocos que queda ya en la provincia malagueña, se llama calle Granada. ¿Siempre ha vivido usted aquí? Calle Granada. Siempre, desde que me casé, desde que me casé, vivo aquí. Ya hace unos cuantos años, ¿no? Sí, ya hace unos cuantos años. Porque vemos por aquí a unos chiquillos que creo que son... Son bisnietos. Bisnietos. Pues no lo parece. Pues no lo parece. Son bisnietos. ¿Hasta cuándo piensa usted seguir haciendo estas cosas? Mientras que pueda. Mientras que pueda, estoy haciéndolas. Mientras que usted pueda. Sí. Cuando no pueda, pues me tendré que sentar y no me neame. De los platos más populares destacamos las migas, que se acompañan con sardinas, bacalao, almeja y aceituna, según el gusto. El ajo blanco que se enriquece con uvas, las gasas, la ensaladilla riera y las papas a lo pobre. En el capítulo de los dulces destaca los rocos de vino en Navidades y las arropía en las populares cruces de mayo. Los torroseños se han beneficiado de la cercanía de la costa, encontrando su principal fuente de ingreso. Torro conserva en el barrio Alto Almedina el más pedulable legado que la civilización andalusí pudo otorgarle. Se trata del trazado urbanístico de contraste, aprovechamiento mínimo del espacio y misteriosos juegos de luces y sombras, idénticos al del resto de pueblos de la azarquía, pero más intenso si cabe. Y llegado al final de este documental, sirva pues este poema para ponerle el punto y final. En Torro se disfruta del mejor clima de Europa, aunque otros se lo disputan, nadie le hace sombra. Santuario de Alemanes donde vive muy a gustito, consumiendo sus panes y su rico choto al ajito. Sus colinas bancalás de cultivos tropicales, sus calles empinadas y sus casas rurales y sus acuadoras playas cuajadas de chiringuitos te ofrecen donde vayan manjares exquisitos. Acorre el morche y calaceite declara bien cultural, visitada siempre por mucha gente para de su historia disfrutar. Torroseño, tu gentilicio, tu contorno monte y mar posada de los fenicios tras mucho caminar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!